El circuito urbano de TriBasket ha hecho parada en la Plaza España de la Flecha, donde escolares de toda la provincia han demostrado que en esto del baloncesto, ni la edad ni la altura están reñidos con el buen juego. Quién sabe si entre estos chavales se escondió un futuro Gasol o un Ricky Rubio, pero hasta que ese momento llegue, el TriBasket es solo una excusa para divertirse mientras practican deporte. En esta jornada de convivencia no hay competiciones, todos tienen regalos, ganen o pierdan. Con ganadores o sin ellos, los jugadores han sudado la camiseta como auténticos profesionales, miren si no este tiro. Después de esto, ¿alguno se atreve contra ellos?